La sangre es como los ríos que van tejiendo memoria y así se tejió la historia de la sangre de los míos. Del cerro hacia los bajíos se juntaron las corrientes entre lluvias y crecientes, entre montañas y llanos se reunieron mis hermanos, mis padres y mis parientes. Los puntos fundamentales de Estado cumplo con el deber de interponer mi renuncia irrevocable a la Presidencia de la República. Atentamente, José Manuel Zelaya Rosales, Presidente de la República de Honduras. Prometo ser fiel a la República, a la Constitución y a las leyes. Las Juegas Armadas están en lo propio, no está dando ningún golpe de Estado, las Juegas Armadas no está haciendo nada ilegal, las Juegas Armadas más bien nos mantenemos dentro del marco de la ley, eso es lo que queremos, estamos tratando más bien de buscarle todavía solución a este problema. Llamábamos a los militares y les decíamos que el pueblo iba desarmado, el pueblo era en una lucha pacífica. A alto nivel le dieron órdenes de disparar. Este es el verdadero pueblo, no los niños bonitos llenos de blancos bien vestidos. Aquí, mire, ve, campesinos de sombreros todos, los pobres. Aquí no está el verdadero pobre de Honduras. Y nos ha dado autoridad para que en el nombre de Jesús reprendamos demonios y los echemos fuera. Yo sé que se van a ir todo espíritu que ha venido a amenazar a Honduras, todo demonio, toda obra de las tinieblas, todo espíritu de brujería, hechicería, que ha venido a querer sembrar el terror, el temor, la angustia, la tristeza, la pobreza, la muerte, el asesinato, en el nombre de Jesús. El pueblo público está con los fascistas, está con los golpistas. En este país, el comisionado de los derechos humanos está con los golpistas, está con los fascistas. La Corte Suprema de la República también está con los golpistas y con los fascistas. Por tanto, el único gobierno de este pueblo es el mismo pueblo. El pueblo unido, la guerra de la Unión. El regreso del presidente Zelaya a Honduras lo vemos que se está dilatando. Los jefes de los golpistas están en Washington. A un mes del golpe de Estado que derrocó al presidente Zelaya, el gobierno de facto de Micheletti sigue en funciones. Esto a pesar del amplio repudio internacional y de las movilizaciones de trabajadores, campesinos, estudiantes y sectores populares hondureños que día tras día vienen enfrentando el golpe con cortes de ruta y paros, como el del Magisterio, desafiando el toque de queda y la represión. Si Micheletti sigue en el poder, no es solo por contar con el apoyo del conjunto de las instituciones del régimen hondureño y de las Fuerzas Armadas, sino, en primer lugar, porque el gobierno de Obama lo ha permitido. El embajador norteamericano, Hugo Llorenz, conspiró con los golpistas hasta la misma salida de Zelaya. Más tarde, impulsaron la mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, poniendo en igualdad de condiciones a Zelaya y los golpistas e imponiendo una salida que, entre otros puntos, bloqueaba toda perspectiva de convocatoria a una asamblea constituyente, cuestión a la que Estados Unidos se opuso desde el vamos. La OEA actuó como un verdadero ministerio de colonias de Estados Unidos. En las palabras, emitió una dura declaración contra el golpe, pero se negó a reconocer al gobierno de Micheletti y exigió el retorno inmediato de Zelaya a la presidencia. En los hechos, fue parte de la política de Obama y Hillary Clinton de legitimar el gobierno de Micheletti, tratándolo como un interlocutor válido y dándole tiempo para consolidar su frente interno y ganar aliados entre la derecha republicana de Estados Unidos y de la región. A esta política, más allá de los discursos, se subordinaron todos los gobiernos de la región, incluido Chávez, Evo Morales y el resto de los integrantes del bloque del ALBA. El plan Obama-Clinton-Arias es, a todas luces, reaccionario. Legitima a los golpistas, poniendo en igualdad de condiciones a Zelaya con quienes recurrieron a las Fuerzas Armadas para derrocarlo. Impone tantas condiciones al retorno de Zelaya que lo transforman, de hecho, en un bufón de los golpistas. Según el Acuerdo de San José, Zelaya podría volver a la presidencia con un gobierno de unidad nacional con los mismos que dieron el golpe y garantiza la impunidad para los golpistas. Zelaya, que ha confiado su suerte a los buenos oficios del imperialismo norteamericano, aceptó estas condiciones humillantes que implicaban su rendición en toda la línea, empezando por su renuncia a convocar una asamblea constituyente. Sin embargo, fueron los golpistas quienes rechazaron el acuerdo y se negaron a hacer la más mínima concesión. Tras el fracaso de la mediación de Arias y ante la perspectiva cierta de que con el tiempo el golpe termine por naturalizarse, Zelaya optó por aumentar la presión para lograr que el gobierno de Micheletti acepte la negociación propuesta por Washington y Arias, instalándose desde el 24 de julio en la frontera entre Nicaragua y Honduras. Esta acción de Zelaya es principalmente simbólica, ya que evitó en todo momento confrontar con los militares golpistas y se retiró al pueblo nicaragüense de las manos, donde aún permanece junto a un grupo de seguidores. La etapa de capacitación, formación, entrenamiento y violencia de este ejército popular pacífico, que necesita Honduras para defender sus conquistas y sus derechos. Hillary Clinton no vaciló en calificar esta acción como imprudente, favoreciendo así el discurso de los golpistas. Estos hechos coincidieron con un aumento de la presión regional y norteamericana para hacer que el gobierno de Micheletti retorne al diálogo y cerrar la crisis política en los marcos del Acuerdo de San José. El gobierno de Obama busca así lograr la salida que más favorece a sus intereses. A esta política se sumó también el Mercosur, que en la cumbre de presidentes del Mercosur, el 24 de julio, repudió nuevamente el golpe y se adelantó que no se reconocería ningún gobierno que surgiera de elecciones convocadas por los golpistas. A esto se sumó la declaración del ejército hondureño, redactada según los medios en Estados Unidos, en la que declara el apoyo de las Fuerzas Armadas a los Acuerdos de San José. Después de un mes, finalmente, el gobierno estadounidense, que hasta el momento no había tomado ninguna medida concreta contra el gobierno de facto, ni siquiera retiró su embajador de Honduras, decidió retirarles la visa diplomática a cuatro figuras del régimen de facto, como una señal simbólica de que Washington prefiere que se acepten los términos establecidos por la mediación de armas. ¡El pueblo unido jamás será vendido! ¡El pueblo unido jamás será vendido!